Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña en la mañana de este miércoles 31 de julio de 2024. Cinco meses después del juicio de JOH, ¿qué ha pasado en Honduras? Pacientes renales protestan en SPS y cierran y accesos en la K-5 y en la Ceiba. Capturan a exdirector de Fosobi, por desfalco en proyecto Casas Contenedores. Embajadora Dogu reitera llamado para inmediata liberación de datos de elecciones en Venezuela. En el campo internacional, Petro afirma que hay graves dudas sobre las elecciones venezolanas y pide transparencia. La muerte de Anille indigna a Oriente Medio y jamás avisa de consecuencias en la región. En deportes, el Villarreal hace oficial el traspaso jorgensen al Chelsea por 24.5 millones de euros. En Bappé y Lenormand, los grandes movimientos de la liga española en primer mes de mercado. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.